Daniel Marcelo, alcalde del Distrito de la Esperanza y candidato a la reelección por el partido Alianza para el Progreso, precisó que frente a un futuro gobierno las obras continuarán sin descuidar el desarrollo social de su pueblo. Lo que sí vamos a modificar en nuestro presupuesto para poder invertir más en lo que es el desarrollo humano. En esos tres años he invertido el 75% para obras y solamente el 25% para el desarrollo social. Creo que ahora vamos a compartir en forma equitativa 50% para obras y 50% para el desarrollo social. Asimismo, precisó que para enfrentar y reducir el índice delincuencial de su distrito, trabajará en un proyecto para implementar un sistema de serenazgo. El plan será presentado y puesto a disposición de la ciudadanía esperanzina. Un proyecto de esta magnitud va a tener que considerarse un tributo, porque ¿cómo vamos a mantener este servicio? Va a costar mantener a los serenos, las camionetas, los choferes, el combustible. Entonces va a tener que considerarse un arbitrio de tal manera que la población pueda participar y poder ayudar a la policía. Estas declaraciones las formuló tras participar junto a sus simpatizantes de una caminata por las diferentes calles del populoso distrito. Daniel Marcelo se mostró optimista con los resultados de los comicios regionales y municipales del próximo 3 de octubre. Estamos en esta hora aquí en el sector de Manuel Arevalo, visitando a nuestros vecinos, tratando de compartir con ellos las propuestas que nosotros estamos presentando para este nuevo gobierno. ¡Viva la policía! ¡Viva la policía!